Los niños van a experimentar poder entrenar como si fueran un jugador de Real Madrid. Los entrenamientos duran de horas de 40 a 2 horas, que es bastante tiempo. Por el lado de los entrenadores, algo que hemos recibido de muchos entrenadores que van a cursos es que siempre son como anécdotas, nunca se habla como de lo que ellos reciben en campo. Pero es el entrenador de Real Madrid que viene a dar el curso y si van a hacer dos horas de cómo parar un equipo, cómo jugar y lo van a poder ver en la cancha. La clínica tiene un valor de 220 dólares, la cual trae un uniforme que les va a usar a los niños, va a tener hidratación y va a tener también frutas. Al final se les va a dar un certificado. Algo muy importante de esto es que en otra retroalimentación que hemos tenido de papás, porque han venido otros campamentos de otros equipos, es como los chicos la pasan bien, pero nosotros nos estamos mojando o llevando sol. Entre todos hay que ver quién se va a comprar galletas o traer fresco. Nosotros hicimos un VIP para los papás. Se pueden adquirir en diferentes supermercados que son de la marca del Fresh Market. Estos son diferentes puntos y nada más se meten a la página de Facebook que es Fundación Real Madrid Clinic Costa Rica y ahí van a encontrar las direcciones de todos los supermercados. ¡Gracias!